Poco a poco la verdad está saliendo a la luz. Las autoridades ya dieron a conocer que el actor Johnny Depp parece que siempre estuvo diciendo la verdad y que su exesposa Amber Heard es una máquina de no decir la verdad. El día de hoy en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, la cosa se puso buena cuando varios oficiales dieron a conocer su testimonio. Estos oficiales parece que estuvieron en uno de los contratiempos de entre Johnny y Amber. Estas personas fueron las que respondieron al llamado del 911 el 21 de mayo del 2016. El primer oficial mencionó que en ese momento solamente consideró que lo sucedido entre Amber y Johnny fue un encuentro verbal y nada más. Esto porque Amber se negó a tener atención médica y de plano no cooperaba. Además, ella no tenía ninguna marca de algún encuentro físico. El oficial mencionó que Amber únicamente tenía marcas rojas en los ojos como si hubiese llorado mucho. Luego testificó otro agente. Él mencionó que el que una persona no declare o no coopere no hace que se vayan de la escena así como así. Lo que hace que los oficiales se retiren del domicilio es que de plano no encontraron nada, ni males físicos ni pruebas de un encuentro entre ambas personas. Lo interesante vino cuando le preguntaron a este mismo oficial si él podía testificar. Si Amber había tenido algún encuentro físico con Johnny Depp, como si Johnny le hubiese hecho algún mal en su cara, en su cuerpo o algo parecido. Según la investigación de este oficial, nada de esto sucedió. Luego testificó el portero del edificio, Eastern Colombia, donde vivían Johnny y Amber, Alejandro Romero, encargado de la recepción. Cuenta que él vio la cara de Amber repetidas veces después de ese supuesto contratiempo. Primero que nada, Alejandro mencionó que ya no quería lidiar con toda esta situación, porque ya estaba harto. Aún así, las autoridades le hicieron un sinfín de preguntas. En este juicio, con sus propias palabras, el portero del edificio dio a conocer lo siguiente. Siempre hago contacto visual con los residentes, pero no les hago ojitos ni me les quedo viendo por una hora. No estoy buscando nada, pero si veo algo, seguramente lo recordaré. Y no recuerdo haber visto nada extraño así como un golpe. Ya para este momento, Johnny Depp estaba tan, pero tan aburrido y fastidiado, que lo pudimos ver en varias ocasiones dibujando en una hoja de papel súper tranquilo. De igual manera, lo pudimos ver muy sonriente en varias ocasiones, porque poco a poco está saliendo a relucir la verdad. De igual manera, muchos medios de comunicación han asegurado que el equipo legal de Amber no tiene pruebas suficientes para que el caso se gane a favor de la actriz. Aquí es importante mencionar que en este caso no se está buscando quién es el malo y quién es el bueno. La cosa es que se haga justicia. En el 2016, Amber publicó en el Washington Post una columna, dando a conocer que su entonces pareja, Johnny Depp, le había hecho mal física y verbalmente. Y aunque tal cual en ese momento la actriz nunca mencionó el nombre de Johnny Depp, el actor sí perdió muchísimos trabajos importantes. Ahora Johnny también interpuso una querella legal en contra de Amber, por haber dicho cosas que para nada son ciertas. Espero que este video te haya gustado muchísimo. Si tienes algún comentario, déjalo aquí abajo y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.